Pong Inguiola cuenta con un interesante programa de reciclaje con más de 12 años de trabajo, en donde la población participa con la cultura del cuidado del medio ambiente. Entre los materiales de reciclaje se encuentra el papel, periódico, cartón, plásticos, metales, aluminios, electrodomésticos y electrónicos. Y el material que más se recicla ahorita todavía sigue siendo el papel, el 50% es papel, luego sigue el plástico y el cartón, y el electrónico todavía no. Lo que va del año, que son dos meses, las personas han reciclado dos toneladas y media, es poquito en función de la gran cantidad que todos los días se compran de electrónicos, en televisores, en fin, microondas, entonces todavía la cantidad es muy poquita. A pesar de que muchas personas hoy en día han renovado sus televisiones con el paso de la televisión digital, muchas veces no saben a dónde llevar estos aparatos y Pong Inguiola lo recibe, o bien va por ellos, mencionó Marta Gómez Abril, directora técnica de esta asociación civil. Creo que también podríamos hacer algo para acercar los centros de acopio a las personas, porque es difícil cargar una televisión, pero creemos que poco a poco sí se va fomentando esa cultura, pero no es tan rápido como quisiéramos. Es más rápido el consumo que la disposición responsable de los residuos, especialmente los electrónicos. Creo que poco a poco la comunidad responde, gracias a esa entrevista, por ejemplo, habrá alguien que nos esté escuchando y que no sabía que la televisión se reciclaba, nos puede llamar al 415-3637 e informarse. De tal manera que si usted quiere colaborar con el medio ambiente, la oportunidad es hoy mismo y Pong Inguiola nos ayuda reciclando. Con imágenes y adición de Iván Lara y Samaría Caro, las noticias.